Más cuentos escritos en el exilio. Juan Bosch. Todo un hombre. Yeyo va a explicar su caso. Tiene gestos parcos y voz sin importancia. La gente se asombra de verle tan humilde. Este cuerpo mediano, de manos gruesas y cortas, de ojos dulces. La verdad es que parece avergonzado de la importancia que le da el público. El juez le mira con fijeza y la gente se agolpa y se pone de pie. Yeyo está contando su caso con una tranquilidad de concertante. Él había oído hablar de Vicente Rosa. Claro. En la región nadie ignoraba su fama. Además, lo había visto con frecuencia. Vicente Rosa era lo que muchos llaman un hombre de sangre pesada. Antipático. No. A él, Yeyo, no le caían los hombres ni mal ni bien. Cada uno es y eso no tiene... Es como es y eso no tiene remedio. Pero si le preguntaran qué clase de hombre le parecía ser Vicente Rosa, diría que un abusador. Cuando estaban construyendo la carretera de Gima, le dieron a Vicente un cargo de capatá y estableció una casa de juego. Los peones campesinos, ignorantes, muchos de ellos haitianos, perdían allí el escaso jornal. Después caían desfallecidos de hambre sobre el camino que construían. Y Vicente los arreaba a planazos. Un día los infelices se negaron a seguir siendo explotados. Mala idea. Vicente montó en cólera y empezó a repartir machetazos. Algunos quisieron defenderse, pero aquel hombre era un torbellino. Abrió cráneos, tumbó brazos, seguido de los seis o siete amigos que le salen siempre a tales fieras. Y entre asalariados, de mujeres y de niños, echaba por tierra a los bohío y le prendía fuego. Hasta los montes vecinos persiguió a los aterrorizados peones. Y después se las arregló tan bien con la gente del pueblo que hasta presos fueron algunos de los perseguidos. Siempre sucede igual, claro. Y también le pareció a Yeyo que tal cosa no tiene remedio. Lo malo estuvo en que Vicente Rosa abusó de su fama de guapo. En la gallera nadie se atrevía a cobrarle si perdía. Y cuando entraba en una pulpería, el pulpero rogaba a Dios que se fuera pronto. Lo mismo si estaba una hora que si estaba diez bebiendo. Le decían tranquilamente que le apuntaran lo que fuera y nunca se acordaba de la deuda. En las fiestas le quitaba a los hombres las mujeres sin decir palabra. Un hombre sangrudo. Lo que se dice sangrudo. El caso con Yeyo ocurrió así. Por las vueltas de Pino Arriba vivía Eleodora. Toda la gente que llenaba la sala del tribunal vio a Eleodora. Bajo el pelo de brillante negruzca mostraba la frente. Bajo el pelo de brillante negrura mostraba la frente trigueña. Después las cejas finas, los ojos pequeños y la nariz y la boca. ¡Qué boca, Dios! Sonrió dos veces y la gente se moría porque lo hiciera de nuevo. Era una boca menuda de labios carnosos y dientes macizos. Cuando el juez le ordenó levantarse para jurar, muchos hombres la miraron y alelados. Eso sí era una mujer. Eleodora miraba a Yeyo con simpatía y la gente no quería admitir que hubiera algo entre dos seres tan distintos. Yeyo era muy firme hablando. El juez preguntó, ¿Estaba usted enamorado de la joven? Me gustaba, dijo resueltamente. Yo le pregunto a usted si estaba enamorado. Eso de enamorarse no es así, la señora. A uno le gusta lo bonito, pero enamorarse bien de adentro y así con las condiciones de la mujer. Eso de enamorarse no es así, la señora. A uno le gusta lo bonito, pero enamorarse bien de adentro y así con las condiciones de la mujer. Tal vez andaba por enamorarme. No se lo puedo asegurar, pero si el Señor me lo permite, le diré que lo que pasó hubiera pasado, aunque ella hubiese sido vieja y fea. Descontando todos los circunloquios de la tramoya judicial, el caso puede sintetizarse así. Vicente Rosa, con su fama de guapo y sus ojos atravesados, estaba un día dándose tragos en la pulpería de Apolonio Torres y allí mismo, sentado sobre una pila de aparejos, fumaba pacíficamente su cachimbo, Yeyo Ramírez. Por dos veces estuvo Vicente mirándole con sorna. Yeyo, tranquilamente, indiferente, le devolvía las miradas. Parece que Vicente perdió los estribos. Ordenó un trago de cuatro dedos y se dirigió con él hacia Yeyo. Beba de colorío, ordenó. El joven no movió un músculo, simplemente respondió. No bebo, amigo. Beba, le digo, tronó el guapo. Le dije, le he dicho, que no bebo. Beba, que no sabe quién le habla. Sí, yo sé, usted es Vicente Rosa, pero yo no bebo. Los tres o cuatro hombres que estaban en la pulpería se apresuraron a intervenir. Un viejo negro explicó. No puede, amigo, está enfermo. Yeyo rectificó fríamente. No estoy enfermo, nada. Lo que pasa es que no me da la gana de complacer al amigo. Vicente Rosa hizo a demanda de irle arriba, pero se le echaron encima a los demás y lo contuvieron. Tenía los ojos fulgurantes como candela y soplaba como animal. Váyase, Yeyo, rogaba el viejo negro. No puedo, explicaba Yeyo, porque está al caer una harina y si me mojo me da catarro. Hecho un ciclón. Vicente Rosa luchaba por deshacerse de los otros y hacía temblar toda la pulpería. —¡Aquiétese, Vicente, aquíétese! Suplicaba el pulpero. Solo Yeyo estaba tranquilo allí. Seguía fumando con escalofriante serenidad y sus ojos dulces parecían ver el tumulto desde lejos. Por segundo volvía la mirada hacia el camino real, como si no tuviera que ver nada con lo que sucedía. El color azul de las lomas presagiaba lluvia. —Vea que viene gente, Vicente, dijo el pulpero, y en efecto llegó gente. Al ver la brega, Eleodora se detuvo un instante, pero enseguida alzó la voz para pedir media libra de azúcar y un centavo de jabón. Y esa voz, que parecía un canto de ruiseñor, aplacó la reyerta. Fue un toque mágico. Vicente Rosa abrió la boca y desendureció los ojos. La muchacha, cortada, se volvió a Yeyo. Había percibido el ambiente de violenta admiración que había estallado a su presencia y parecía avergonzada. Yeyo se levantó y se dirigió a ella. —¿Has visto? —Ya empezó la harina. La muchacha se lamentó. —¡Anda la porra! —Di que lloverá ahora. Y miró hacia el camino. Él no quiso ver la llovizna. El que no quiso ver la llovizna fue Vicente Rosa. Ni se movía, ni hablaba, ni parecía recordar su reciente furia. Eleodora se puso de espalda al mostrador. En el inicio de sonrisa que le llenaba el rostro de gracia, se le veía el placer que le daba tanta admiración. Aunque pareciera estar solamente interesada en el leve caer de la llovizna que iba haciéndose brillar las hierbas, y que empezaba a engrosar imperceptiblemente, cubriendo en la distancia la masa negruzca de las domas. De súbito, aquella calma se rompió con unos pasos felinos de Vicente Rosa. Sus ojos volvieron a tener el brillo que antes, y su boca volvió a mostrar el mismo gesto desteñoso. Echó el cuerpo sobre el mostrador, mientras Eleodora simulaba estar tranquila. Vicente Rosa se le acercó más. Eleodora hizo un movimiento inapreciable, rehuyendo al cuerpo. Y cruzó los brazos. Poco a poco, su cara iba haciéndose pálida y dura. Con una insultante sonrisa de media cara, Vicente Rosa preguntó, ¿Cómo te llamas, lindura? Eleodora contestó ella secamente, Tú vas a ser mujer mía, aseguró él. Ella le cortó de arriba a abajo con una mirada relampagueante y se apartó más. Entonces Vicente Rosa levantó una mano y la hació por la muñeca. La muchacha se revolvió y empezó a inmuriarle. Yeyo Ramírez puso el cachimbo en el mostrador. Suéltela, amigo, dijo con una voz serena. Suéltela, amigo, dijo con voz serena. Vicente soltó una palabrota gruesa y se le fue encima a Yeyo. Pero Yeyo no esperó el ataque del mostrador, sin que nadie supiera cuándo, tomó la botella del ron con que el pulpero servía a Vicente. Los hombres corrieron dando voces a meterse entre los dos y Eleodora lanzó un grito al ver la botella hecha a pedazo y sangre salir a chorros. Vicente Rosa quiso levantarse y sacar el cuchillo que llevaba a la cintura, pero Yeyo le sujetó el brazo. Se lo torció hasta hacerle soltar el arma y después le pegó con el pie en la cara. El pulpero se llevaba las manos a la cabeza. Yeyo volvió a la muchacha. Estaba un poco pálido, pero la voz no se le había alterado. Venga, que la voy a llevar a su casa, dijo. La sentía temblar a su lado y veía gente correr hacia la pulpería. Cuando llegaba a la puerta del boío de Eleodora, dijo. Anda, se me quedó el cachimbo en la pulpería. Déjeme ir a buscarlo. Eleodora estaba tan asustada que no trató de impedirlo. Cuando los pocos amigos de Yeyo se enteraron de lo que había pasado, se presentaron en su casa. Yeyo vivía solo. Tenía un conujito bien cuidado, que desde el mismo boío iba en suave pendiente hasta la orilla del arroyo. Aislado en aquel campo de vivienda, desperdicadas, forjaba su vivir pacientemente, sin meterse con nadie. Un compadre suyo quiso dormir con él esa noche. No me ofendas, compadre, dijo secamente. El compadre se fue cuando ya la noche confundía los árboles y las piedras, las alambradas y el camino. Yeyo no se durmió enseguida. Apagó la luz y estuvo fumando su cachimbo y pensando en lo ocurrido. El arroyo recordaba fijamente cada movimiento de Vicente Rosa y recordaba también, no sabía por qué, el caballito que tenía estampado la etiqueta del arroyo. Percibió un aire fresco. ¡Qué calamidad! Se dijo. Presentarse tiempo de agua con el arroyo madurando. El arde indicaba que la lluvia seguiría. Había llovido hasta mediodía, pero después paró de llover y el agua caída apenas resblandeció los caminos. No le daba sueño a Yeyo. ¿Le gustaba a Eleodora? Sí, le gustaba. Ahora, ¿qué para casarse? Eso había que verlo. Él sospechaba que a la muchacha le agradaba más de la cuenta que los hombres la galantearan. Los amigos decían que Vicente Rosa iba a cobrarse la herida. Bueno, ¿qué lo hiciera? A él no le preocupaba eso gran cosa. Le molestó un poco darse cuenta de que estaba atento a los rumores de afuera. El silencio del campo, sostenido bajo el pausado ronroneal de la brisa, hacía que la noche fuera grande e impresionante. ¿Acaso tremolaban las hojas de un mango? Tal vez una llagua vieja del techo se levantaba y tornaba a caer. El oído de Yeyo sabía distinguir cada ruido. Dejó de fumar. Golpeó el cachimbo contra la palma de una mano. Se puso de lado y se cubrió lo mejor que pudo. El sueño empezó a llegar lentamente. Al principio, era como una remuta sordera que apagaba los rumores más fuertes al tiempo que hacía perder la noción de ciertas partes del cuerpo. Después el mundo fue reduciéndose, haciéndose más pequeño, más disminuto, hasta que llegó el momento en que los ruidos de afuera, el ruido, la aspereza, la aspereza del catre, se esfumaron del todo. Pero todavía quedaba un punto imperceptible, una línea inapreciable, que duraría menos que todo lo que pudiera medirse. Iba a pasar ya el sueño completo. Y ahí fue cuando Yeyo alzó de golpe la cabeza. Había oído pasos. Sonaban apagados y lentos, pero eran pasos. Yeyo agusó su atención. Se oían unas voces casi nodillas. Le pareció que alguien recomendaba irse por detrás del bohío. Creyó oír que decían, Yo me quedo aquí. Vicente Rosa. Vicente Rosa. Dijo Yeyo. Vicente Rosa. Dijo Yeyo en un susurro. Con extraordinario sigilo, cuidándose de que el catre no hiciera ruido, se fue echando afuera y le parecía que nunca iba a lograrlo. De la silla cogió la ropa y sujetó el cinturón por la hebilla, para que no sonara. Después se puso la camisa, pero sin abotonarse. Todavía tuvo tiempo de llevarse el sombrero a la cabeza, pues se preparaba como si fuera a salir. Andaba buscando a tiendas el cuchillo sobre la silla, cuando llamó una voz desconocida. Yeyo, Yeyo, alevántese. No respondió. Aún no daba con el cuchillo. La voz sonaba. La voz sonaba. Por un lado, verboío. ¿Quién sería ese perro? Algún amigote de Vicente Rosa. Y Vicente Rosa debía estar en la puerta, acechando que él saliera para asesinarlo. Yeyo, Yeyo, alevántese. Buscaba Aún. Iba a ponerse nervioso. Lo mejor era desentenderse del todo y hacer... Desentenderse de todo y hacer luz. ¡Qué caray! De todas maneras, iba a matarlo. Le había llegado su hora. Eso era todo. Pero en ese momento, cuando ya estaba buscando en el bolsillo del pantalón, la caja de fósforos, recordó que había puesto el cuchillo en el catre, bajo la almohada. La voz llamó de nuevo. ¿Quién sería el condenado ese? Yeyo se pegó a la pared y con pasos cuidadosos se arrimó a la puerta. Después, después, empleando la mano izquierda, fue levantando la aldaba, sin que se produjera el menor sonido, y de golpe abrió la puerta y avanzó. vive una sombra, explica, y le metí el cuchillo. Así no fue el asunto. La gente alza la cabeza para ver el rostro de Yeyo. Él no dice una palabra más y el silencio de la sala se hace palpable. El juez levanta la mirada. Dígame, acusado, ¿por qué sabiendo usted que quien estaba en la puerta era Vicente Rosa y que iba a matarlo? No se quedó en su catre, con lo cual hubiera podido evitarse la tragedia. Yeyo pone cara de persona que no entiende y mira en redondo hacia el público como buscando que alguien le explique tan extraña pregunta. Le he preguntado, insiste el juez, ¿por qué no se quedó acostado con lo cual se hubiera evitado la tragedia? Yeyo parece comprender entonces, tranquilo, con su voz dulce y sus ojos inocentes, se vuelve hacia el magistrado y dice, porque cuando a uno van a llamarlo a su casa, man que uno sepa que es pa' matarlo, su deber ta' en atender al que lo llama.